Tu Visitando, el canal donde caminando, grabando y preguntando conoceremos muchos lugares, síganme. Sean todos bienvenidos al video de presentación del canal Tu Visitando, el canal de videos que como su eslogan lo dice, caminando, grabando y preguntando, estaremos siempre visitando juntos lugares muy interesantes, los cuales ustedes podrán apreciar a través de la cámara. Como video inicial en lugares para visitar, decidí empezar por el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, ya que es en este estado o provincia de la República Mexicana donde iniciaremos conociendo sitios de gran interés. En este momento estamos viendo lo que es el Museo del Palacio de Gobierno, el cual va a ser el primer museo que nosotros vamos a visitar. Ahora vamos a ver una vista de lo que es alrededor. Bueno, debido a que estamos muy por la mañana y muchos rayos del sol, y por eso no puedo grabar muy bien lo que es el contorno del Zócalo alrededor del kiosco. Pero bueno, espero que puedan apreciarlo. Pero por cierto, si se están preguntando qué son estos cables que tenemos aquí llenos de foquitos alrededor del kiosco, son decoraciones que se han puesto con motivo de las festividades patrias, que en México se festeja precisamente en el mes de septiembre, específicamente la noche del 15 para amanecer 16, es lo que se da el grito de independencia, que es una festividad muy importante para la identidad de nosotros los mexicanos. Pero bueno, continuaremos con lo que es el video en sí. Vamos a poder apreciar diferentes lugares. Vamos a poder conocer sitios arqueológicos. Vamos a poder nosotros también ver museos, iglesias. Y por cierto, hablando de iglesias, a ver si pueden ver, vamos a tener una vista, aunque sea lateral, muy rápida de lo que es la Catedral de la Ciudad de Oaxaca. Voy a ver si puedo hacer un pequeño acercamiento para que puedan apreciarla mejor. Es ese que tenemos enfrente, nada más que pues estas ramas no me dejan ver mucho realmente. Pero bueno, nada más para decirles que con este video inicia todo.